¡Suscríbete al canal! 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 Me sacó... Revilie. Revilie, eh. Mírala, mírala, mírala bien, mírala bien. ¿Qué trajo pasé aquí? ¿Qué pasó? Yo no entiendo todavía qué pasó. ¿Ya? ¿Ahí? Tampoco entiendo cómo todavía es capaz de seguir utilizando días de pago, pero igual. Verdad, mate a Abra. No sé. Tentacool. Tentacool de Honito. Ah. Honito. Conejo. Loco. Ah. Chento. Onyx. Grousey. Hypno. Amish, please. Wolf. Corsi. 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 ¿Cómo estás en el City? Staryu. Staryu. No, Staryu. No. Jajaja. Magikarp. Hola, ¿por qué es Magikarp? Lo maté lastimosamente. ¿No es Magikarp? Sí. Muy bueno. Creo que puedo comprar uno por aquí. Eh... No, antes del... Antes del... Antes del... No, ¿cómo se va? Ah, es Norlet. No tiene sentido. No, ya se acabó la Pokedex ahí. Sí. No, puedes comprar a Magikarp en... En el... En el... En la cueva, ¿cómo se llama? Antes del... En la cueva que está ahí en el City. En el que consiste en el Elix. Ah, ahí. En ese centro Pokémon. Ah, ¿verdad? Sí, pues. ¿Puedo volar hasta allá? No, no puedo volar. No tienes vuelo. Exacto. No soy tan bien como esta chica que no va a llevar volando, bro. Tienes problemas hoy. Vamos, Patricia. Reemplaza a esta Necomata de acá. Esta Necomata. En realidad deberías usarlo. Debería, pero... Me pongo este... Amuleto. Y te pones a formar ahora. Ah, pero eso va a ser ya para después, ¿eh? Bien. ¿Qué toca hacer hoy? Derro... No, no solamente no despertar a Midas. Voy a despertar a Midas, pero... Voy a derrotar al Elix. Este gimnasio me llena de rabia. ¿Sabes por qué? ¿No me lo vi? Sí. ¿Tú sabes por qué me llena este gimnasio de rabia? ¿O no? Obviamente es un ruido que... Da aire sin aire. No, no. Es porque cada vez que veo este gimnasio ahora... Este... Me da cólera que hayan... No tiene sentido. De este gimnasio en Pokémon Ultra Sol. Ah, eso. Ah... Y en Ultra Luna. Y dentro de los... Y dentro de los tachos no hay ningún botón. ¿Cómo? ¡No hay ningún botón! ¿Cómo demonios quieres que disfrute... El reto del gimnasio eléctrico... Sin los botones de los tachos? O sea... Es... Inclusive la medalla... La medalla es igualita, pero... Eh... De todas formas. No, 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 no... No lo puedo disfrutar porque no tiene botones. San Dios. ¿Ah? San Dios. También. Y también el... El tipo... El tipo... El tipo dice... Cuando lo... Cuando está... Cuando vas a pelear contra él o cuando... Cuando ya estás yéndote de ahí del gimnasio este de Alola... El dice... ZAP. En un... Ni uno solo de los entrenadores... Ahí... Tiene un Pokémon... Eléctrico. Todos son normales, o hielo, o lo que sea. Hay un Smochum. Un... Smochum. Y el... Y el líder, entre comillas líder, tiene un machoque. En un... ¡Jajaja! ¡Jajaja! Y el... Encima te dice... ZAP al final del combate. Te te... La verdad es que ahora es de meterle un puñetazo... ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Noma! Ah, madre, ya van tres pikachos, ya que no fueron cuatro, no, tres, verdad, hay uno que tiene dos pikachos, uno que tiene uno y... Dos pikachos. ¿Ah? Dos pikachos. También, dos pikachos. Pero Daisy se ve hermosa, ahora sí. Eso sí, Daisy se ve bien. No, acá hay basura. Ah, verdad, en los tachos de ahí está lleno de hielo y bebidas, o sea, o sea, ¿qué demonios? ¿Por qué? Porque, hey, hay un switch aquí. Oh, los descubrí a la primera. Oye, niño, ¿qué estás haciendo aquí? No vivirás mucho en el combate, no con tu poder pequeño. ¿Te lo digo? ¿Ah? Lidl Pionic. ¿Lidl Pionic? Le diré... Déjame decirte, niño. Los Pokémon eléctrico me salvaron la vida durante la guerra. Ellos... Ellos zapearon a mis enemigos hasta la parálisis. Lo mismo que te harán a ti. Oh, no. Lidl Pionic. Yohan, Mary, Cojo de Chiquito Ones. Ah, ¿dónde es la referencia en el combate? ¿Dónde es el nombre de... Lidl Pionic, Johan, Mary, Cojo de... Mary, Cojo de Chiquito Ones. Chiquito Ones. Esto es Voltor, era Voltor, esto es Pikachu, y ahí viene Raichu, mira mira mira, ya fue Pikachu, P.E.K.A.S. Porque tiene a Raichu, ¿cierto? Sí. Ese es Raichu. Yo como grésil por haber perdido a Pikachu. ¿A que sí? Yo quería a Raichu, ¡ja madre! ¿Vos sabes cuál es la ventaja de Raichu? ¿Cuál? ¡Que Raichu es sick! También. Toma tu medalla trueno, ¿ya? Claro, sí. Incrementa la velocidad y te deja volar. Ok, dame la... T.M. contiene Shockwave. ¿Por qué quiero Shockwave? ¿Para qué quiero Shockwave? No sé, pregúntale a la gente en Ranked en Pokémon actualmente. No. Dime, 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 mira mi equipo y dime, ¿para qué quiero Shockwave? No sé. Charizard es mejor en Ranked, ¿no? No jajaja. No, Onda, Onda Troy no lo prende Charizard. A ver, vamos a probar. Ah, Raichu está cortando, cortando... Con los dientes. Con los dientes. Con los dientes. Shockwave. Not able... ¡Ah, mira, ve! Practicate puede prender Shockwave. No, no me perdices. Voy a tratar de conseguir una Electa, no, no, aquí no hay Electabuzz. No, no, aquí no hay Electabuzz. ¿Sí? Sí. ¿No eran Magmors? No, Magmors no está en esa última. Ah, bueno, iré por el Tunnel Diglett. Tengo que ir a recoger el siguiente fósil. ¡Ámbar! Llega un beso. ¿Qué es eso? He hecho eso. ¡Cuidado! La tropa de 10, 10, 11, 11, 12. ¡Me habías regabado fuera de todo! ¡Oh no, no! ¡No, no! ¿Por qué hice esto? Bueno, ¿ya qué? Hay muchos Pokémon de tipo tierra por ahí. ¿Pero por qué mataste a Diglett? No tengo la más mínima idea. Lo quería debilitar. Diglett es uno de los mejores Pokémon tierra en esta versión. ¡Estás loco! Lo quería debilitar. ¡Soy era hembra! ¡Drogadicto y mierda! ¿Por qué le hiciste? Lo quería debilitar. ¡Se me fue que...! ¡Se me olvidó que estaba en nivel 40! Se me olvidó que estaba en nivel 40. Es que los Diglett aquí también aparecen en nivel 20. Resisten un poquito más. ¡Eres 18! Ya vale, verga. Ya. Tendré que conseguir... ¡Pero puedo conseguir a Erodáctil! ¡Vente a la mierda! ¡Puedo conseguir a Lely! ¡Vente a la mierda! ¡El Elix es rápido! ¡Diglett! ¡Esperate que veas a Ductrio! ¡No más! ¡Son tres de ellas! ¡Una debe tener un pico, una pala y yo... ¡No sé! ¡Esperate que me aparezca un Ductrio! ¡No sabes! ¡Pamare Diglett! ¡Es el mejor modelo! Creo que he visto en el juego. Parece este... ¿Cómo se llaman esos de Mega Man? Esos que tiene su gorrito. ¿Metaur? ¡Ahí está! ¡Nivel 21! Sí, al... Creo que el séptimo que he visto ahorita. Creo. A ver dónde estás, Ductrio. Hasta que me salga un Ductrio y vas a... Vas a... Vas a... Vas a desear que no... Que no haya conseguido... No sé... ¿Valdrá comprar al Magikar? En este tipo de... En este tipo de juego. Bueno, no lo capturaste. Es cierto, pero... ¿Y si lo... Y si lo compro? Por eso, por eso, por eso lo estás capturando, lo estás comprando. Pero pasa a ser mío. Lo puedes comprar. Es un dilema moral en este juego ahora. Creo que sí. Cómplalo. El paso que sigues buscando un placer y por ahí. No, voy a volver a utilizar el túnel de Iggy. ¡Shh! ¡Vete! ¡Vete! ¡Ámbar! ¡Eh! ¡Mosca! ¡Ámbar! ¡No! ¡Mosca no! ¡Sankudo! ¡Mosquito bueno! Que obtienes el Lamber viejo. Este Lamber del viejo. O aquí. A ver, vamos a... Vamos a... Ah, verdad. En la versión japonesa de este juego hay un... Hay un glitch. Que te permite, este... Pasarte el... Al tipo de las deportivas. Ah, ¿en el rojo de juego? Ajá. O sea, es el tipo de juego, pero en el japonés. Sí. ¿Por qué? No sé. Oye, niño. Quiere dulce. No me dirás. ¡Hola, chiquillo! Tengo justo el trato para ti. Te dejaré comprar un Pokémon secreto. Un Magikar. Por solo 500. Es secreto en este caso, porque sí. Así que la vas a... Vas a comprarlo, ¿verdad? Sí. Va a ser pagos unos... Unos horrorosos 500 por un Magikar. ¿Quieres darle Magikar nombres? Sí. Es macho. Bueno. Le voy a poner... Le voy a poner... No. Le voy a poner... No, no. No, no. Quieres me van a matar. La Lux. No, este... No, ya estoy perdiendo la cabeza. Gladio. No, le voy a poner... Le voy a ponerle... No sé. Nicola. No, este... Achu. Achu. ACHU ACHU Salve A ver Voy a ponerle Ester Me pasa la voz que no es un botón Ester le voy a poner Vaya que fue transferido a la PC De bien Le puse Ester Voy a ponerle otro Pokémon Ester También pero esta vez con H Ah El nombre es diferente Vamos al Tunnel Diglett otra vez Porque no tengo nada A ver No si hay algo importante que hacer aquí ¿Por qué maté a Diglett? Ah Recién caigo en cuenta de que asesiné a un Diglett Se me está muriendo la garganta Por lo duro que me reí ese rato Ay que asco Me estoy muriendo Vamos a ver Hola, ¿me recuerdas? Soy un ayudante del Profesor Oak Si tu Pokédex ha completado la data de 10 especies Estoy supuesto a darte una recompensa El Profesor Oak me ha dado una HM05 Así que vaya, dime ¿Has recolectado la data de al menos 10 especies? Si Wow, tienes 11 Tengo 28 HM05 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 tiene Flash Flash celebra No, ahí estoy Y lo primero uno a las cavernas y los Dungeons Oye, recuérdame cuantas veces utilizamos Flash durante la aventura ¿A quién se lo doy? ¿A Patricia o a Ip? No A Patricia o a Ip? No A Parasect Ip no creo, no 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 A eso a... A la cueva Y antes de llegar a la cueva va a haber una zona de pasto Y vas a encontrar Voltors Ahí está Ah, esos Voltors Yo creo que... No, no tengo uno Creo que lo maté No puedo decirle a alguien que se puede ¿Pero no maté un Voltor? No Que raro, yo puedo... No, porque no se los periópos Ah, pues cierto, no, todavía no llego a... No llego a ciudad No llego a esa ciudad todavía A ver Diglett Nivel 20 Vamos a chupar la experiencia de este Diglett Golpe crítico, que oscuro Que oscuro A ver... No sale nada Voy a quedarme aquí hasta que salga un Dugtrio Quiero enseñarte a Dugtrio Diglett Van a ser unos 50 años hasta que salga un Dugtrio Porque... En el túnel Diglett ¿Cuánta probabilidad hay que te salga un Dugtrio? Diglett ¿Ah? Nada más hay probabilidad que te salga un Diglett 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 Número 4 Lo bueno es que al parecer Trampa Arena no agarra a Daisy Volador Ajá Volador Diglett ¿Sabes qué? Si sigo buscando a Dugtrio ahora voy a... A ver una más Si no sale Dugtrio voy a tener que irme de la... De la cueva Dugtrio No me entieras ya Diglett Y es macho encima Diglett Oh... Un dibujo... Un dibujo hentai me acaba de llegar al celular No, ya vale verga, ya Un dibujo hentai Jeje Acabo de darme cuenta de que soy retrasado mental Jeje jeje Jeje... Si sí sí ya ya dame un paquete ya ruta dos ya... Ah no ya este tu... No, acabo de darme cuenta de que soy retrasado mental por dos razones Uno primero maté a Diglett La segunda pude haber ido por el monte Luna otra vez Y llegar a Ciudad Celeste por ahí En vez de dar toda la vuelta por el Tunnel Jiglet Y llegar a Ciudad Celeste de todas formas Esa música relajante de la bici ¿Cuántas pokébolas me quedan? ¿Cuántas pokébolas me quedan? Bueno, ya que estamos aquí ¿Qué tal si visitamos a la abandonada? A la ex Alexia Tu Chloe ha crecido un montón Sí, mucho quisiera decir Quiero que... Déjame ver Su nivel ha crecido en uno ¡Guau! ¡Ha crecido muchísimo! ¡Ha crecido un nivel! ¡Adiós Chloe! Ok, abramos este árbol Por fin podemos abrir este árbol Tienes Pokémon contigo ¡Tú eres mío! ¡Oh no! Oye, aquí también había Voltorm salvajes No, este... Electro salvajes Sí No, a ver... Por eso pues te digo No hay bien Electro salvajes aquí No, entonces... Bueno pues... Ah, no, pues eso Sí cuentan los Electro de la Pokebola Bueno, la vaina es que... Acabo de subir al nivel 41 con Daisy Bien, Daisy He subido 41 años Y no has envejecido un solo segundo Tengo envidia No sé si enseñarle al final a Daisy Blast Porn o no No, pero eso es dispuesto el juego, ¿verdad? Dispuesto la liga Eh, qué malo suerte Bueno ¡Flame Trower, Daisy! ¡Quema esas plantas! ¡Quémalas! ¡Sí! Sí, te adoro, Daisy ¡Me has engañado! ¡No, no te he engañado, babosa! Así me estás conociendo Y dices que soy tuyo Espera ¡No! ¡Guajas! ¡Ah, great! ¡Genial! ¡Estaba aburrido! ¡Eh! Oye, no El ma... El montañés No, el escalador Jeremy te reta Si tiene un macho Bien macho Bueno, bien Tomboy Y un Onix Onix Flamethrower ¿Por qué? ¿Por qué no? Sigue veniendo ¡Eh! Oh, espera No tengo Pokémon Felizmente Felizmente No tienes más Estaba asustado Me levanto todos los días A res... A... A crear a mis Pokémon Desde los... Desde los capullos ¡Bien por ti! Es un Beedrill Parece... Parece que te has quedado sin trabajo Y un solo Scratch Acaba de destruir a tú ¿Por qué todavía tengo Scratch? Flamethrower Doble Beedrill Doble Beedrill Derrotado Daisy gana 646 ¿Qué? ¿Qué pérdida total del tiempo? Recién te das cuenta Idiota Vamos a ver ¿Qué tenemos? Oh, no Pues yo tengo ataque al nivel 41 Ya, ok ¡Oh, no! ¡Un Charmander! ¿Qué debo hacer contra él? Flamethrower ¿Por qué? ¿Por qué sí? No es muy efectivo Disrespecto, adiós, fuera mierda Le ganaste al campero Chris Fuera como una luz Adiós, Chris-chan No, Chris-chan no, por favor, no Tráelo El escalador Alan te desafía a un combate Y saca su Geodude ¡No! ¡No me muestres tus Geodude! No es muy efectivo Por alguna razón no es muy efectivo No, sí, por favor, tipo tierra ¡No! ¡No me muestres tu Onix, por favor! ¡No me saques el Onix! ¡No! ¡Me derrotaste justamente! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿No comes? ¿Cómo era la risa del cerebro? Vayan, mi super Pokémon, bicho Ok, aquí los espero El Black Corner te reta con... ¡Oh, no! ¡Un Caterpie! ¡Oh, no! ¡Qué amenaza! ¡Oh, no! ¿Qué es esta cosa? Fíjense, más crítico y súper efectivo No mames ¡Pobrecito! ¡Oh, no! ¡No, no mames! ¡Esa cosa es peligrosa! ¡Muere, mía! ¡No, en serio! ¡Ese es peligroso! A ver, ¿qué sigue? ¡Venonat! ¡Oh, shit! ¡Venonat! ¡Ay, súper efectivo! ¡Murió Venonat! ¡Daisy subió al nivel 42! ¡Derrotaste! ¡Mis bichos! Voy a tomar el túnel roca y ir a la vender ¿Para qué? La vender todavía no tiene un gimnasio No sirve de nada ¿Por qué me estás sacando tu ratata? ¡No! ¡Qué asco! No, mentira ¿De verdad que esto es hermoso? Tener que ponerle un nombre a esta cosa Apenas llegué a la vender Yo voy a tener que ir a la vender Pero para ponerle nombre a esta cosa No más machacaron botones Machacaron botones mi estilo No más ¡Oh, no! Icons me intimidó Voy a tener que utilizar ¡Flametrauer! Ya está Ok Ya está Vamos a ver Que siguen Sanshru Sashru ¡Flametrauer! Porque quiero Ok Cielos No hay más retos Por aquí No hables imbécil Que ahorita vas a... No puedo medirlo ¡Ey! ¡Espera! ¿Qué no puedes medir? Explícate, muchacho La distancia del pelo de Unicans ¿O qué cosa? No te entiendo, muchacho A ver No ¿Qué es esto? ¡Uy! Un chesto verde ¡Hola, montañores! ¿No eres un poquito fuerte? El montañero Bryce Te quiere mostrar su guiado Te quiere frotar con su... ¡Ja, ja, ja! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Por favor, bash! ¡Ya basta con los chistes de allí! ¡Ja, ja, ja! Que no son graciosos ya ¡Súper efectivo! Parece que Midas Ha quedado noqueado Bueno, este macho que no le llamará la atención para nada Bueno, era un macho Da igual ¿Qué fue eso? ¿Ahora qué lo pienso? Bruno tiene un macho Un macho, ¿verdad? Don't you dare Don't you dare patronize me Oh no Una criatura del demonio No, mentira Es bonita Bueno, ya qué Scratch Ah, cierto ¡Piaw! ¡Piaw! Ah, cierto Acá están los Voltors, y Midas dice que utilice un Voltor para conseguir flash, flasheo, flashea, un Ekansu, vamos Hypno, tú también necesitas nombre. No, está madre, estoy perdiendo mucho la práctica con esto, bueno, ya que vamos a seguir buscando a Voltorvo, Voltorvo, está madre, no, no quiero un Ekans, quiero un Voltor, no escuchas mis llamados, no escuchas. Pues la otra vez, la otra vez, este, Midas y yo estábamos caminando por ahí, y dije, y estaba, yo estaba perdido, no conozco bien mi ciudad, y yo estaba así de, ¿dónde estamos Midas? ¿dónde estamos Midas? Midas viene ahí, y dijo, ¿por qué no utilices tu sonar? Y yo, ¿cómo hice yo ese? Hice, hice a la ballena, así como que, como que para y con lo que hice. Ay, qué pena que no haya Wailord por aquí para poderle vacher. Amare, ¿dónde están los Voltorps? Yo sé que hay Voltorps aquí. Sí, ya estoy cerca del Tunnel Roca, pero no hay Voltor, va a yikans. Eso estoy haciendo, estoy buscando ya, puros ikans, puros espirros. Por eso estoy, puros, puros, estoy acá con el agua. Estoy al lado del agua. Ah, madre, no aparecen los Voltorps. Acá hay Voltorps, a la mierda, ni siquiera me moví. ¡Ajá! Te encontré, Voltorbo. ¿Cuánta probabilidad tienes de que aparecer? ¿1%? Tengo miedo de debilitarlo porque el himno está a nivel 26 y el Voltorbo a nivel 16. Vamos, voy a lanzar la Pokéball así, a ver si la atrapa. ¿Y uno? ¡Oh, no! No puedo meter una Pokéball dentro de otra Pokéball. Lo cual es curioso. ¡Que no se me acaben! Tengo 10 nada más. ¡Oh, no! ¡Quédate dormido! ¡Oh, no! Uno, dos, tres. ¡Voltor es mío! ¿Qué nombre le pongo a esta cosa? ¿Qué nombre ponerle? ¿Les das un nombre a Voltor? ¡Claro que le doy un nombre a Voltor! ¿Qué nombre le pongo a Voltor? ¿Ponerle nombre a Voltor? ¿Lola? Como para decir bola, en vez de bola voy a ponerle Lola. ¿Suena bien? Sí, creo que suena bien. Lola fue transferida a la PC de Bill. A la caja 1. Que no tienes ningún otro Pokémon. Mentira, ya esté. Ok, ¿qué eres tú? Oh, Bacher, estuve en contento. Soy tan... Soy de uno de los... Bla, bla, bla. Si tienes 20 especies, te daré una Piedra Eterna. ¿Para qué quiero yo una Piedra Eterna? Oh, tienes 29 Pokémon. Pokémon, toma la Piedra Eterna. Si no quieres evolucionar a alguien, déjasela. No, si quiero evolucionar a mis Pokémon. ¿Quién te ha dicho que no? Ok, ítem, storage, deposit, ítem. Tengo un montón de cosas que no quiero ahorita. Voy a meter esto, voy a meter esto, voy a meter esto, voy a meter esto. Voy a meter esto, éter. Nougat. Piedra lunar. Piedras... No, estoy pieza de... Bla, 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 antídoto. Caramelo raro para la colección y me quedo con esa cosa. Ok, no. Ok. Pese débil. Mover Pokémon. Ven conmigo, Valtor. Oh, no. Tú te quedas aquí. Hypno, te vas al infierno. Y Ester, tú estás en nivel 5, no molestes. Ahora, vamos a ver... ¿Qué podemos hacer? Obvio que podemos hacer, pero bueno. He estado fuera con los del gimnasio Pokémon unas cuantas veces. Pero siempre pierdo. Lástima por ti. ¿Por qué no vas a entrenar un poco más? Veamos por qué pierdes tanto. Tienes la primera causa por la que pensaba que iba a perder el gimnasio y pierdes. ¿Estás tomándome el pelo? Estás tomándomelo, ¿verdad? Oh, no. Cute charm. Oh, no. Eso es malo. Bueno, vamos a ver... He derrotado el gimnasio. ¿Cuánto tiempo de grabación llevo? No sé. Tengo un momentito. Weep. Son 41 minutos de grabación. Espero que lo estén disfrutando porque todavía no terminamos. Tengo que pasar este túnel y llegar a la ciudad para ponerle nombre a los idiotas que no tienen nombre. Muy bien. La Fairy muerto ya. Ok. Heidi. Oh, después de todo mi entrenamiento. Por eso no ganas, pues. Solamente llevas dos Pokémon contigo, vamos. Una valla Cherry. A verdad no le enseñé. ¿Tú crees que pueda pasarme el túnel, el túnel roca sin Flash? Digo, es posible, pero... Ok. Se lo pongo a Lola. Si, ¿qué movimiento quieres que olvide? Taclea, cargar, Screech! No, Sonic Boom. No, Screech. Adiós, Screech! Y... Machine Set! Por alguna razón le pones un me... Por alguna razón le pones a una loli sosteniendo una pelota, un disco en la cabeza y aprende un nuevo movimiento. Lo mismo pasó con Raticate, ¿no? ¡Ay, ay, ay! Daisy! Vamos, Daisy. Ok. Repelente. Puede usarlo, pero acá hay Mach-ups y quiero uno. A menos que haya matado un Mach-up ya. No, Subat no. Subat salen en cualquier parte. Son innumerables. Son inmortales. ¡Pokémon, pelé! ¡Vaya! ¡Listos, vamos! Te encuentras al Pokémon yaco Ashton. Y saca su Cubone. Oye, mira. Mira a Cubone. No quiere mirar a Cubone. No, ok. Vamos a quemar... Oh, no. Mira, se ha quedado nocleado. Mira, se ha debilitado. Oh. Oh. Voy a tener que ir al centro Pokémon. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Cuánto dolor. Bueno, ya qué. Hasta que, ala, voy a volver al centro Pokémon un ratito porque tengo que curarme. No debía ser esto. Game Over, ¿en serio? Oh, no sabía. Bueno, ya qué. Vamos, oh, no. Se dedo con que digo demasiado, oh, no. Bueno, ya qué. Oh, no. Oh, no. Otro árbol. Otro árbol. Oh, no. Ratakade se ve tan lindo. Oh, no. Me olvidé de curar a mis Pokémon. Oh, no. No puedo correr adentro. Oh, no. Los está poniendo en una máquina. Oh, no. Se está pasando el descorriente. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Otra vez el árbol se regeneró. Por alguna razón los árboles aquí toman que ser, ¿qué? Unos cinco segundos. Después de que sales de la pantalla y el árbol crece en tres segundos. O así. Vuelve a crecer en lo poco que te toma entrar y salir de un edificio. ¿O no? Su vato. Su gato. Muy seguramente voy a encontrar muchos golems, gravelers. Y Zubats. Más que nada Zubats. Quiero ver dónde están los Onyx. Ven, Onat, Diglett, Growlithe, Abra, Cadabra, Machop, Bels, Protentacle, Rungle, Magnum, Graeimer, Shhh. Onyx. ¿Están aquí? Sí, están aquí. Si encuentro un Onyx, me consagro. Si lo atrapo, todavía mejor. Yo dibujo ilustraciones de Pokémon cuando estoy en casa. ¡Oh, no! No, por favor, no. Teniendo en cuenta que son los Pokémon acá. ¡Oh, Dios mío, no! No, fallaste con tu deshabilitación. ¡Oh, no! Estoy agotado. ¿De qué? Tú no hiciste nada. ¡Oh, no! A ver, Reisy, vamos. 42 nivel. Vamos. Por aquí. ¡Oh, un Revivir! No lo voy a usar a toda zona. ¡Gioruru! ¡Gioruru! ¡Gorawai, Sifri! ¡Oh, no! ¡Pep! Aquí también había manquis. Tunnel roca igual a manquis. Anótalo. Anótalo ayer. No vengo mucho por aquí, pero voy a pelear contra ti. ¿Por qué? ¿Por qué tienes un Odish? ¡Odus! ¡Ataque ala! Perdón, no he dormido muy bien. Ok, Deys está a punto de subir a nivel 43. ¡Un Volvasor! ¡Uy, qué traguay es Volvasor! Ok, Volvasor se ha ido. Deys sube a nivel 43. ¿Ves? Picnicermar se ha perdido. ¡Oh, perdí! ¡Midas! ¡No ronques! ¡Te perdiste aquí, Ogon! ¿Qué te parece ser cosplay de Pokémon? ¡No, gracias! Retrocede lentamente mirándolo como Nikita. ¡No, mentira ya! Mucho estado viendo estupidez en internet. 43 de nivel de Isi... ¡Ah, mira que hay otro Cubone! ¿Puedo crucificarte? ¿Por qué hay tantos UBATs en las cavernas? ¿Por qué hay tantos UBATs en las cavernas? ¡No, no! Mis Pokémon... ¡Las técnicas de mis Pokémon! ¡Mis técnicas con los Pokémon te dejarán... ...llorando! ¡Bua! Inscalador High, Kalen te va a retar, toma a mi Jioru, no pues, por qué, siente el poder de mi Jioru, me dice, oh no, te respondo, oh no, me dejo, me doy, tú eres un mejor técnico, oh no, golpeame con lo mejor, ok, quieres un palo o una barra de cero, Mechic, nivel 20, creo que para el próximo video va a ser seguido, porque mis Pokémon ya están en nivel recontra super hiper mega alto, ya no hay mucho reto, oh no, Daisy falló, oh no, Nyx falló, oh no, Garra Metal, es super efectivo, oh no, es super efectivo, oh no, 462 experiencia, oh no, gane, fire away, a ver, ya tenemos aquí, este túnel va a un muy largo camino, niño, no shit, Sherlock, Jioru, cuando, lo bueno es que, acabo de darme cuenta de algo, Jiodu es un moro, es una moro, Jiodu es una morochita, no mames, jajaja, está cubierta en tierra, como es, no, si, es de diferente color de piel, no es por ser racista, obviamente, es que no lo había notado antes, en todas formas está kawaii, Jioru, ah, bueno, ya falta poco para el túnel, ya falta poco para todo lo que tengo que hacer, un escalador Lenny, un escalador Lenny, tú ganas, no, no deberías ser Homero mejor, Homer, Homero, sabes que voy a empezar a utilizar el repelente, porque, ahorita no veo ningún Un poke que me guste, solamente veo Geodude si veo Zubats. ¿Onix? Zubat. Di Zubat cinco veces y va a parecerte un Zubat. ¡No! Di solo la letra Z y va a parecerte un Zubat. Quizá estoy perdido aquí. El montañero Oliver saca su Onix. ¡Oh, no! Ya, basta con las bromas de Onix y Geodude. Y eso que ni siquiera he llegado a Execute. ¡Oh, mi ataque subió! El ataque de Deice subió. Bien hecho, Deice. Sube más tu ataque. Así podremos destrozarlos con un ataque de Arl... ¡Oh, doble! ¡Oh, doble! Al parecer Deice me está escuchando. A ver qué pasa si hago ataque de ala. Es la habilidad de entre cuatro, ¿ah? Coste. Y ese Geodude se hizo pedazos. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por dónde voy? ¡Oh, estoy perdido! Es raro, pero no es lo que yo busco. Como dije, es raro, pero no es lo que yo busco. Destruir. Cuerda de huida, por fin. Puedo escapar de mis problemas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaltexiders like you! ¡No tischen mis rubbers! ¡Ah! 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 a ver, ¿qué más tienes? pinche grave, oh no no, sí, puedes ver diferente color de piel qué chido es un poquito, un poquito más oscuro que el resto, pero sí Y Andy, si subiste a nivel 94 Desde 44 Por fin, por fin puedo dejarle Scratch de lado Y coger algo de verdad Olvidaste Scratch y aprendiste Slash No rindo Eres muy fuerte No puedo contra ti, cabrón Más Subatz Ok, voy a utilizarlo Den like por el uso de repelente efectivo Aunque debí utilizarlo hace mucho rato Voy a tener 100 pasos libres de Pokés Solo 100 pasos libres Porque el resto de pasos van a estar invadidos de Pokémon salvajes A menos que compre más Pero eh Sofía suelta su jígnito No le veo problema AjHAHA Y Y Ć L山 Tsjé ion sacs L山 Tsjé ion sacs Oh, miaos, lanzallamas. Picnicker Sofía. Oh, hice lo mejor que pude, ok. ¿Quién eres? Max Eter. Espera, entonces, ¿qué hay por aquí? Cuando estás en una montaña como esta, las descalabradoras de la montaña son una amenaza. Puedes imaginarte piedras cayendo sobre ti. Es como... Eso sería como... Total terror. No te pareces asustado. ¿Quieres hacer Rockslide? ¿A quién le debería enseñar Rockslide? No sé, quédatelo mejor, ¿sí? Oh, estás... Oh, no. El repelente se ha ido. ¡Oh, no! ¿Cómo me puedes ver hasta allá? ¡Ja, ja, ja! ¿Puedes derrotar mi poder? Hiker Dudley ha empezado a pelear. Gioruru. Gioruru. Flamethrower, porque no me importa nada ya. He visto tantos Geoduds en esta montaña que ya me enfermé de ellos. Madre santa. ¿Por qué los montañeros tienen tantos Geoduds? Y eso que ni siquiera he encontrado Executes, ¿ah? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cómo será? ¿Cuál sería el... cuál sería el chiste si me encuentro con Ge... con Executes? Vamos a ver, ¿qué hay por aquí? Nada, ok. Lástimosamente no tengo más repelentes. Hashtag no tengo más repelentes. Muéranse todos. Por favor, matenme. ¡No, espera! Tengo la cuerda de... Tengo la cuerda de escape. Lopo que es tan cute, cabrón. No mames. Lástima que lo tenga que matar. Se mueren los Slowpox. ¿Sabían que la cola de los Slowpox es comestible en este mundo? Eh, no, no, no. En el mundo Moemog no. Bueno, sí, pero no. ¡No, no esa cola! Este... No, ya no... no voy a decir nada, ok. Este gameplay va a seguir silencioso. ¡Ay, qué bien! Estamos llegando al final. No trates nada divertido en la oscuridad. ¡Pero estamos iluminados! Utilicé Flash por algo. O tú sigues a oscuras. Si es que estás a oscuras, ¿cómo carijo me pudiste ver a esa distancia? No mames que deberías haber visto solamente un cuadro delante de ti. ¡No! ¡Sígueme, sígueme! Perdón. Desayuné una máquina de mezclas. Estaba tan oscuro. ¿El qué? Si tienes Pokémon, hay que iniciar. ¿A qué? Daisy, protégeme, Daisy, por favor. Todo el mundo quiere violarme. ¡Auxilio, Daisy! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Slashe a Daisy! ¡Aruña, aruña, Daisy, aruña! ¡Pero, por favor! Oh no, Slash es cuchillada A lo mejor me alejo un poco de Daisy Pinche Yandere guardando un cuchillo Sabe dónde es Hasta este momento Guardando un pinche cuchillo Sabe dónde Ya casi subes a nivel 45 Daisy Yo juego duro Oye, sí Madre, deja de chocarte Contra la pared, cabrón No me estoy enfermando De todos estos Giyo, dude Salen tantos No puede ser, yo estoy buscando un Onix Quiero un Onix Es igual que cuando quiero un Dug Pero solamente me salen Diglet Es como si el juego me estuviese diciendo Ah, mataste a Diglet, qué pena Pues aquí hay un montón más, quieres uno No, no puedes, porque no lo puedes Porque ya mataste a uno He venido desde tan lejos Para encontrar Pokémon salvaje Pokémon salvaje está ahí en todas partes Oye, no mames No mames ¿De dónde sacas tu Meowth? Aquí no hay Meowth No hay Meowth, ¿verdad? Oye, en la cueva roca no hay En el túnel roca no hay Meowth, ¿verdad? Ahí está, está ahí como ves Bueno, Dizzy nivel 45 Y... ¿qué más? Pity Golpe crítico, como si lo necesitases Bueno Dizzy 235 Picnic Jordiana Estoy fuera de Pokémon A la verga contigo, ok Es hora de salir, a menos que... Hay un Onix esperándome a la vuelta de la esquina Quiero un Onix Mamá, quiero un Onix Ay, hijito, vas a tener un Onix, pero cuando seas grande Pero yo lo quiero ahorita, mamá No, hijito, no No, no lo vas a tener ahorita Pero lo quiero ahorita, mamá No, cabrón, no Entonces, mamá Ok, después voy a pelear contra estos Porque... Sinceramente, ese túnel me ha desgastado horriblemente Y no quiero pelear contra otro... Contra otro... Contra otro montañero ahorita Ok No quiero pelear contra otro montañero ahorita Punto Ok, hora de agarrar a los que no tienen nombre Esperamos verlos después Ok, ¿quiénes no tienen nombre? Vamos a acabar con esto ¿Quiénes no tienen nombre? Venom, Verónica, Mirage, Petra, Kitty, Esther Hypno no tiene nombre Vente conmigo, Hypno Voltor tiene nombre Se llama Lola Paratricia Mari Natalie Raticate No tiene nombre Pero ya sé qué nombre ponerle Siempre le pongo el mismo nombre a Miss Raticate A Miss Rattata Cada vez que... Inicio un nuevo partido No, este es el Monte Fuji Digo, este es el señor Fuji ¿Por qué Monte Fuji? No sé Este es el tipo Soy el nombre, el name rater oficial ¿A qué Pokémon quieres cambiarle de nombre? Raticate ¿Cómo le vas a poner? B I O L L E T Por fin Violet Estará contigo feliz ¿A qué otro Pokémon quieres que le ponga nombre a esta cosa? ¿Qué tal ahora? Mirage, estoy a punto de terminar ¿Qué nombre nuevo le ponemos? Hypno 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 Katheryn ¿Por qué? Por el juego ese Katheryn Ya Entonces este Pokémon será conocido como Katheryn desde ahora Buena fortuna para ti, niño Gracias, señor extraño Que da miedo Ok, vamos a cambiar de Pokémon y vamos a curar Y grabamos y acabamos este episodio por fin No, espérate No, Walter No, ahorita no Voy a entrenar a Ster A ver, Lola Quédate aquí Y no te muevas ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a moverse de todas formas? Bueno, ya que Ok No sé qué piensen sobre que haya comprado a Magikarp en este Nuzloc Maté a un Magikarp Sí, pero Sigo debatiéndome si es buena idea tenerlo ahí o no Ustedes me dicen, ¿ya? Bueno, no Estos videos los estoy grabando por adelantado Pero bueno, ¿ya qué? Este, ya tengo Magikarp Voy a entrenar hasta Gaira 2 Y ya Eso es todo por ahora Muchas gracias por ver Esto ha sido BashaNimidasGames Nos vemos hasta la próxima ocasión Se despide Basha Den like Comenten Suscríbanse Y denle su dinero Muchas gracias Adiós Música 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 Gracias por ver el video.